La Información Internacional con Adriana Braniff Central FM, Equilibrio Hoy es Día de Star Wars ya a nivel internacional Se festeja, se recuerda que hace 46 años estuvimos ahí a George Lucas que cambió realmente la participación de muchísimos con esta película, esta saga de Star Wars Dato interesantísimo, Pedro Esta frase de May the fourth be with you que es la que lanza en esta película Obi-Wan Kenobi pues no fue él el primero que lo dijo Dato interesante, esta frase de May the fourth be with you que el cuatro esté contigo fue utilizada por primera vez cuando gana Margaret Thatcher como primer ministro de Gran Bretaña y entonces al día siguiente los periódicos el London Evening News publica en su primera página esto de que el cuatro esté contigo Maggie qué bonita anécdota, ¿no Pedro? Sí, me hiciste vivir un déjà vu tremendo ¿Tuviste un déjà vu? Sí, tremendo Bueno pues, a ver es que vamos a poner a todo el mundo a hacer cuentas ¿Qué edad tenían a ver todos cuando sale la película de Star Wars? Vamos a tener que pensar eso Entonces Ahí nos queda Ya éramos adultitos entrados en edad Pero bueno, hablando de guerras Pedro Hablando de guerras Tenemos que acordarnos que ahorita tenemos una guerra Aquí en la tierra Digo, para los que ya se les olvidó Que hay una guerra Allá en Ucrania Pues resulta Que queremos platicar sobre lo último Que sabemos sobre este supuesto ataque En contra de Vladimir Putin Supuesto Porque no está confirmado Por supuesto Que es una noticia que ya dio la vuelta al mundo Con un video Que vamos a poner en pantalla Un video Donde se ve Que ahí vemos Rusia acusa a Ucrania De querer asesinar a Vladimir Putin Que podría haber estado ahí Que no estuvo Es el Kremlin Pero además Esto ya ha escalado A decir por parte de Rusia Que lo hizo Lo trataron de asesinar Los ucranianos Por órdenes de Estados Unidos Entonces Esto ya escaló Más allá de las fronteras De aquellos lares Vemos este video De dos drones Son dos Que impactan En la cúpula del Kremlin Es un objeto Que vemos primero volando Esto se dio A las 2.27 de la mañana Y el lapso Entre uno Y otro Ataque o explosión Fue de 16 minutos Y el segundo Que hay ahí En la bandera De Rusia Ahí como decíamos Veíamos esta pantalla Son las oficinas De Vladimir Putin Y también Tiene ahí un departamento Desde que empezó la guerra Desde que invadieron Ucrania Prácticamente Vive ahí En ese departamento Es un domo Del siglo XVIII Evidentemente Pues antiguo Muy bonito Y aquí lo que ¿Sí? Sí, sí Te escuchamos Aquí lo que se está preguntando Pedro Ahí no te escuché Sí, ahí te escuchamos Te escuchamos Ah, pensé que me ibas a decir algo Oye, lo que se están preguntando Pedro es ¿Cómo es? No sé ¿Y tú también qué opinas? ¿Cómo es posible Que el círculo de vigilancia aérea Que hay alrededor del Kremlin Haya sido violado Por estos drones? Porque pues sabemos Que tenemos a un Vladimir Putin Paranoico Que verdaderamente Está todo fortificado Entonces dicen ¿Cómo es posible De la Ucrania? Y salió inmediatamente A decir esto? Nosotros no atacamos Putin O Moscú Dice No tenemos suficientes armas Para este tipo de cosas Nosotros no atacamos A Rusia Nosotros solamente Nos defendemos De los rusos En nuestro Territorio Y con esto Presenta Una justificación Ante estos presuntos hechos Que pudieran haber sido Intelectualmente Mandados por Ucrania Él se lava las manos Y dice que no Exactamente Ya Antony Blinken Pone en tela de juicio Lo que dijo Lo que está diciendo Rusia Que es Un ataque terrorista En contra de Vladimir Putin Para intentar asesinarlo Y así decía Antony Blinken La primera reacción De Estados Unidos Es esta Yo tomaría cualquier cosa Que salga del Kremlin Con mucho Margen de escepticismo Y las diferentes teorías Nada más que hay Hay diferentes teorías Que se están manejando ahorita Que un grupo de Ucrania De ucranianos Pro Ucrania Dentro de Rusia Pudieron haber perpetrado esto Y otro es que La propia Rusia Para tener un pretexto Y escalar la violencia Pues haya realizado Un autoataque Por decirlo De esta manera Y bueno Todo esto se da En el marco De que ya el 9 de mayo Se celebra En Rusia Una fecha muy importante Que es el día de la victoria Cuando tienen una victoria En la segunda Guerra mundial Y entonces Pues siempre las fechas Son importantes Para hablar de Vladimir Putin Una de las teorías Es esa Que es un pretexto Para escalar En la violencia Y esto pues Ha lanzado las alarmas Por todas partes Porque hay que acordarnos Cuál es la doctrina Rusa Que siempre dice Podemos usar armas nucleares Cuando nuestro territorio Sea atacado Y nos sintamos en peligro Eso es lo que ha dicho Ya durante 15 meses De que ha empezado Esta guerra terrible Y escuchamos también A Dmitry Mendeleev Que es el expresidente De Rusia también Que ahora es asesor De Vladimir Putin Ya lanzando Acusaciones O expresiones Tan Tan Temerarias Como decir Que hay que ir A atacar Y a matar A Volodymyr Zelensky Que es lo que está diciendo Este asesor De Vladimir Putin Creo que está La situación Muy tensa Y la nota Esta Que escala En el sentido De que Rusia Acusa A Estados Unidos De estar atrás De este ataque Que ellos dicen Es un ataque terrorista De Ucrania Pues es algo Que tenemos que tener Mucho cuidado Pedro Sí Seguramente Y que probablemente Pudiera De Rusia Haber reacciones Que se vean En el terreno De Ucrania Es decir Que pudiera Haber Una mayor Profundidad E intensidad En el nivel De los ataques Rusos Hacia ese territorio Pudiera ser Sí Vamos a estar Muy al pendiente De esto El Kremlin Ya por lo pronto Dice que Que tienen El derecho A responder Esperemos que Tienen Pueden responder Con mayores ataques Vamos a ver Esperemos que no Ya se había filtrado Que el Vaticano Quería ahí ayudar En el proceso de paz Aunque no es nada oficial Y nada más Antes de irnos Pedro Nada más Comentar una encuesta Que sale De Gallup Después de que se dan Las altas La alza En las tasas De interés Que ya platicaste Sobre ello Hace un rato En medio punto Porcentual Hace una encuesta Gallup Para ver Qué tan nervioso Están los estadounidenses Y resulta Que La mitad De los estadounidenses Están Preocupados Sobre El dinero Que tienen En los bancos La mitad La última vez Que se sintieron así En Estados Unidos Fue en el 2008 Cuando se da Esta Esta catástrofe Financiera También se sentían así Era George W. Bush El presidente Sabemos que también Hubo quiebras de banco Y etcétera Y se sentían De la misma manera Así es que Este es el sentir Hoy en día De los estadounidenses Ahora que se da Esta nueva alza De tasas de interés Que ya queda en 5, 5, 25 Parece ser Dice Jerome Powell Que parece ser Que van a poner Una pausa ahí Que no van a seguir subiendo Pero que lo van a evaluar Y que se da justamente En este entorno Que hemos platicado De la quiebra De bancos En Estados Unidos Pedro Pues sí Hay una situación Que pudiera ser El límite De esta crisis Aunque sí Nada salva A la economía norteamericana De entrar En los próximos meses En una recesión Espero Ligera Gracias Como siempre Adriana Claro que sí Pero seguiremos Sestejando El 4 De mayo A todos los que lo celebran Soy tu amiga Adriana Braniff Y hoy Te quiero recordar 4 cosas Que son Muy importantes Para nosotros Uno Dale me gusta Dale like A todas nuestras Transmisiones Y videos Y videos En todas nuestras Plataformas Dos Comenta En Central FM Equilibrio Tu opinión es muy importante Ya sea en los chats En vivo O en los comentarios Te queremos leer Tres Comparte En tus redes sociales Con amigos Con familiares En tu Whatsapp Así nos ayudas A que más gente Se una A nuestra voz Y finalmente Suscríbete Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno De nuestros contenidos Central FM Equilibrio Marcando el cambio Que México necesita Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones